Mira, la lente mortal Sácalo a los chicos Máximo está más quemado desde que 5 días en el campo Pará, tenés que subir la colcha porque yo no la voy a quedar Yo te la subo Vení Dale, neta ¿Quieres la colchoneta o no? No, gracias Ay, Julio Si tenés que parar y agarrar la...